No me acuerdo, me pasan tantas cosas cada día Cuantificador es algo que te dice la cantidad de, cuantificar, es decir, cuántos, ¿vale? Entonces el cuantificador te dice la cantidad de, por ejemplo Tremendamente Sin taxi, con taxi Yo me pongo un taxi en la puerta y te explico igual, que si, y yo, tío, que no me insulten más, tío Soy ingeniero, tío, si no sé de todo, estoy muerto Dicen dos recipientes iguales, a la misma temperatura hay 5 gramos de helio El helio va solo, ¿vale? Y 5 gramos de dióxido de carbono ¿Dónde hay más moléculas? Dice que termina en cuál de los dos recipientes es mayor la presión ¿Por qué? Porque pesa, no, espérate, que ve cuánto pesa más ¿Cuántos moles hay de esto? De helio hay, uno de que, y yo El helio pesa 4 Tremendamente feo Pues entonces es tremendamente descuantificador ¿Qué pasa? Ya, ya, no Tira, tira, vamos Digo Perdón 44 Entonces de esto hay 1,2 y de esto hay 0,3 ¿Dónde hay más presión? Aquí Aquí hay más presión ¿Qué? ¿Qué? 4,3,2 ¿Catorce? Ahora si digo ¿De nada no ente lejos? De nada no ente lejos Carbono, 12, ¿eh? Lejos es una cerveza Entonces ese sería Hay más moles y más presión Lejos sería el núcleo Increíblemente me estáis 2,4 De nada no ente lejos Más moles, más presión Y el último Y yo de verdad, tío Y yo me da coraje Esto lo tenéis que hacer, cojones Manuel, pero es que no podéis dejarlo sin hacer Que es un ejercicio para niños chicos y yo Que sí que es la primera vez que lo veis Sí, pero ¿El núcleo y? ¿El tema ha hecho este tema también? ¿Complemento del nombre o adyacente? El otro, el otro preparo más el maestro ¿El otro preparo más el maestro? ¿El otro preparo más el maestro? ¿Lo habéis llevado ahí? ¿Pero los intérpretes? ¿Lo habéis llevado ahí? ¿Pero los intérpretes? Esto es fácil Esto es fácil Vale, entonces Si tienes el gato negro ¿Cómo? ¿Eso es un citarma, ¿verdad? ¿Pero el gato? ¿El determinante de él? Dice En un globo hemos introducido 5 gramos de helio ¿Cuál será el volumen del globo? Si la presión en el interior es de 1,5 atmósfera Presión por 1 igual número de moles Hemos dicho que el helio pesa 4 20 grados Yo no voy a operar esto, quillo Venga, matemática Ponme en pie de los problemas esto, venga Decirme a ver No, problemas no De los ejercicios digo De los ejercicios Espérate, mira Espérate, mira Sno es de los efectos 7º 12 grados Veo